A ese perro que ladra mucho Le voy a patear el hocico pa' que se calle Ya le aguanté de más Y ahora le enseñaré de quién es su padre Le aguanté unos ladridos Pero el perro se quiso poner según el muy bravo Creo que se le olvidó Que yo lo alimenté, perro desgraciado No se saldrá con la suya aunque sea muy bravo Me tendrá que obedecer ese perro bravo Y por mi cuenta corre de que no ladre más Ese desgraciado Lo dejé que ladrara Pero el colmo fue cuando quiso morder mi mano Creo que se le olvidó Que yo lo alimenté Ese perro desgraciado No se saldrá con la suya aunque sea muy bravo Me tendrá que obedecer ese perro bravo Y por mi cuenta corre de que no ladre más Perro desgraciado No se saldrá con la suya aunque sea muy bravo No se saldrá con la suya aunque sea muy bravo Solo no prote越ame la suya aunque sea muy bravo ¡Y por mi cuenta la suya que me sabe que se hable Gracias por ver el video.